¿Cómo preparar las referencias y citas bibliográficas? Luego durante ese taller se les había hecho mención de que hay muchos programas que nos ayudan también a poder canalizar y agrupar esas referencias que encontramos aplicando los manuales de estilo y agrupándolos en un solo lugar para hacer la información mucho más ágil y fácil de organizar y aplicar en algún trabajo técnico. Lo que yo voy a hacer es que primero que nada quiero pedirles autorización para grabar la presentación ya que la misma normalmente lo que hacemos es que todo webinar que es grabado lo colocamos en el canal de YouTube de la oficina y lo hacemos accesible para todo el mundo. De esa manera la información es abierta, gratuita para aquellas personas que no han podido conectarse en el día de hoy. ¿Están todos de acuerdo en que la misma se grabe? ¿Me pueden enviar un mensaje o pueden activar sus micrófonos como mejor se sientan? Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, veo algunos mensajes. Vamos a ver por aquí en el chat. Que sí, que no hay problema. Perfecto. Si hay alguien que entienda que no se debe grabar, lo que puede hacer es establecerlo y así lo haremos, ¿ok? Muy bien, pues voy entonces a activar la grabación y les voy a compartir entonces la pantalla. Muy bien, ya se está grabando. Muy bien, pues entonces voy a presentarles una primera parte en particular donde va a ser un poquito más teórico y luego entonces vamos a la demostración de la aplicación de los programas, ¿ok? Ustedes me van a confirmar ya mismito si ven la pantalla. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Ustedes me confirman si ven el inicio de la presentación. ¿Alguien puede confirmarme vía micrófono? Sí, yo la veo. Yo también. No escucho a nadie, déjenme ver. Que sí, perfecto. Lo que pasa es que el programa no permite ver las dos pantallas al mismo tiempo, así que tengo que minimizarlo. Ok, muy bien, pues aquí vamos a dar inicio sobre el tema. Tal vez algunos de ustedes han escuchado lo que son los gestores de referencia. A lo mejor otros simplemente no conocen el término. Hoy vamos a clarificar a qué nos referimos con el término y su importancia. Y vamos a seleccionar dos programas particulares que fue los que les mencioné que nos vamos a enfocar en el día de hoy como Sotero y Mendeley. Y de igual manera vamos a darle ejemplos prácticos porque lo que se desea es que ustedes lo puedan aplicar en alguna tarea académica, en el caso de los profesores, en alguna investigación o trabajo que estén haciendo actualmente. ¿Qué son realmente los gestores de referencia? Como ustedes ven en pantalla, son programas que facilitan la recuperación, manejo, el manejamiento, organización, control, presentación de referencias bibliográficas. Toda esta información que ustedes buscan a través de internet, bases de datos, documentos que ustedes van archivando en su computadora, todos ellos tienen una metadata que los describe. Específicamente dice quién es el autor, cuál es el título, dice tal vez la cantidad de páginas que tiene. Toda esa información está enlazada a ese documento. Pues estos programas lo que hacen es que recuperan toda esa metadata, la organizan, la almacenan y la agrupan según el formato que ustedes deseen en un solo lugar. Y normalmente les provee a ustedes la alternativa de poderlos utilizar tanto en un programa que ustedes bajan a la computadora, lo que llamamos stand-alone, ¿verdad? Que está en la computadora ya instalado. Puede ser que también funcione en la nube. Puede ser que sea a través del web, una página web regular, que le damos el link y ustedes lo acceden. O simplemente a través de su equipo móvil. Así que el propósito principal de estos gestores de referencia es organizar la información. Como ustedes ven, van a ahorrar tiempo porque tener toda la información en un solo lugar de manera organizada les va a ahorrar a ustedes tiempo en poder recuperar la misma y poderla utilizar. Y al mismo tiempo les da la oportunidad de que puedan colaborar con otras personas en el uso y manejo de esa información. Puede ser que ustedes creen tal vez un archivo donde está toda esa información, deciden compartirla con su equipo de trabajo, con su grupo. Y entonces cada uno también aporta algunas referencias, artículos o materiales que encontraron sobre el tema. Quiere decir que pasa a ser de un trabajo individual a uno grupal. Así que en este caso, yo me enfoco un poco más en Sotero. Es el programa que... Es el que he visto que mejor funciona para la sincronización y uso de distintas plataformas. Así que aquí yo les preparé un pequeño video sobre su uso. Espero que les agradezco. Se los voy a mostrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, como ustedes vieron, de primera intención, ustedes pueden sentir que son unos pasos bien simples que ustedes pueden completar en menos de 5 minutos. Es cierto, la realidad es que la plataforma Sotero les explica paso a paso cómo ustedes van a hacer la instalación. Es aplicable tanto para programados Windows como Mac. Y también, como les mencioné en un inicio, se puede sincronizar en distintas plataformas, ¿verdad? Puede ser que tan pronto ustedes usan la web, automáticamente el programa reconoce los cambios que hicieron en la web a su aplicación móvil o a su programa stand-alone que tienen en la computadora. Así que la sincronización es automática. Así que la sincronización es automática y les ayuda muchísimo a mantener la información organizada. Aquí en pantalla ustedes pueden ver dos portadas de libros. Jason Pockets se ha dedicado a actualizar sus publicaciones sobre el uso y manejo de Sotero, tanto para investigadores, bibliotecarios, educadores y obviamente con el enfoque completamente académico. Así que yo les recomiendo que visiten, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de tener la versión, la segunda edición es la más reciente, la que ven a mano derecha, del libro de Pocket, donde les explica también claramente cómo utilizarlo. De lo contrario, pues ciertamente a través de estos enlaces que yo les comparto aquí y que vamos a ver ya mismito en vivo, ustedes van a tener las instrucciones también tal y como se las resumí en el video. Entre ellos, lo principal es instalar el programa, ¿verdad? Eso es el requisito. También les permite utilizarlo a través del web, siguiendo los pasos que ven en pantalla. Ustedes tienen que crear una cuenta. En mi caso particular, yo la creo utilizando el correo electrónico institucional. Así que tengo el de UPR con su contraseña y luego ustedes van a recibir un mensaje a su correo electrónico confirmando, ¿verdad? Que el correo electrónico es el correcto y automáticamente tienen el espacio disponible. Ciertamente, como la mayoría de los programas que son open source, ustedes saben que estos tienen una versión gratuita y si ustedes quieren almacenar muchísima más información con otros servicios, pues obviamente tendrían que pagar. Pero, ya que el espacio que nos provee es sumamente amplio y no requiere inversión económica. En este caso, ven en pantalla Sotero VIP, que es básicamente una versión en línea que les permite a ustedes simplemente escribir la dirección, ISBN, título o alguna parte de la referencia bibliográfica que ustedes tengan. Y ustedes pueden citar, como ven aquí que dice site, ustedes pueden entonces esa referencia identificarla a través de internet y les va a permitir decirles cómo ustedes la van a presentar como una referencia, ¿verdad? En este caso, en este caso, enfocándonos a APA, MLE, dependiendo del caso, ¿verdad? Porque sabemos que hay diversidad de estudiantes de distintas especialidades. Así que ustedes, dependiendo del manual de estilo que estén utilizando, pues ustedes escogen el manual que vayan a utilizar. También, como ven en el centro, y ahorita lo vamos a practicar, les da la opción de escribir manualmente la referencia de ese libro. Así que ya también les probé esa alternativa en el caso de que la base de datos no identifique la referencia que ustedes han seleccionado. Así que también tienen esta opción para simplemente limitarse a organizar la referencia. Ya si ustedes lo que quieren es tener toda su referencia en un solo archivo agrupado, pues ya entonces requiere la creación de la cuenta, que fue lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Ahora bien, aquellos que les encanta utilizar aplicaciones móviles, sabemos claramente que hay un sinnúmero de aplicaciones que se pueden utilizar, ¿verdad? Para propósitos académicos. Específicamente para gestores de referencia, Paperchip es una de las aplicaciones que más se recomienda. Es gratuita, es aplicable tanto para Mendeley como para Sotero, que ambos programas básicamente tienen la misma función, ¿verdad? De organizar las referencias, archivarlas y utilizarlas. Y aquí yo les incluyo, ¿verdad? El link para que ustedes puedan luego experimentar y bajar la misma. ¿Ok? De igual manera, en el caso de Mendeley, para aquellos que también quieran conocer otros programas, hace básicamente el mismo efecto, ¿verdad? Ustedes gestionan esas referencias, las organizan, las recuperan y luego entonces invitan, sea al profesor, sea a un colega, en el caso que el profesor sea que esté haciendo una investigación. O los estudiantes, si se dividen en grupo por especialidad y quieren hacer un proyecto en común, también lo pueden hacer. Así que ambas aplicaciones les permite hacer eso. En el caso de Mendeley, ustedes ven aquí el ícono a mano izquierda, es rojo y está diseñado básicamente con un enfoque más a documentos en PDF. Los mismos tú los puedes subir y también puedes hacer notas, marcar, trabajar sobre ellos. Como pueden ver, es aplicable a todo equipo móvil, pueden bajar la aplicación en la App Store, en Google Play, completamente gratis. ¿Ok? También requiere creación de cuenta. ¿Ok? Ahora bien, ella sí también les requiere que ustedes cuando suben un documento, que vamos a ver ahorita cómo funciona, lo organizen por carpetas. Eso de igual manera lo van a poder ver así en sotero. Y como les mencioné, les permite anotar y subrayar el material. ¿Ok? Aquí también, pues, se enfoca un poquito más en lo que es la aplicación móvil, porque muchas veces pensamos en el celular, ¿verdad? El teléfono inteligente, pero hay muchas personas que en la actualidad utilizan también las tabletas. Así que, como pueden ver, también la aplicación puede utilizarse en el iPad o en otro equipo Android que ustedes tengan. Pero requiere, ¿verdad? El registro por correo electrónico. Aquí hay un screenshot de cómo se ve Mendeley a través de la plataforma. Como ustedes pueden ver a mano derecha, todo se organiza por carpetas. Esto es una referencia que nos facilitó UBIETA, que es uno de los programas que más él utiliza para este propósito. Y luego, ustedes pueden ahí organizar esas referencias que más utilizan. De igual manera, como pueden ver aquí en pantalla, la referencia que ustedes han escogido, en este caso es un documento de investigación, como ven a mano derecha. Ustedes pueden visualizarlo de distintas formas. Por eso ven que se marcó la parte de visualización. Pueden hacer búsqueda dentro del documento en PDF. Pueden crear etiquetas, como ven ahí, que dice añadir etiquetas, que son los famosos tags para recuperar la información mucho más rápida. Y también, pues, siempre añadir, ¿verdad?, los documentos para recuperarlos luego. Ahora, nosotros les podemos decir todos los programas de gestores de referencias que hay. Aparte de estos dos, hay muchísimos más. ¿Cuál entonces es el que debo seleccionar? Pues, miren, yo lo que les recomiendo es que ustedes evalúen su uso. ¿Para qué lo van a utilizar? ¿Qué tipo de referencias son las que realmente ustedes quieren agrupar en ese espacio? Si quieren realmente trabajar en colaboración y en equipo con otras personas. De la misma manera, pensar, si ustedes lo que quieren es integrar citas y bibliografías dentro de un documento en Word, por ejemplo, hay formas que son más fáciles de ajustar añadiendo unos plugins que otras. Así que eso también puede ser un criterio. Capacidad de almacenaje, ¿verdad? La cantidad de espacio que realmente ustedes necesiten, si es limitado o no. Y si también tienen la aplicación móvil. Yo les voy a compartir al finalizar esta presentación. Hay varios enlaces que hacen comparaciones de cómo ustedes pueden decidir qué programa es más útil dependiendo de su propósito. Así que ustedes pueden visitar esos enlaces para que también se puedan enfocar mejor. También tuve la iniciativa en un pasado de hacer la comparación sobre distintos programas. Y entonces, incluso Ariana, una de nuestras estudiantes que trabajan en la oficina de educación a distancia, colaboró conmigo para actualizar el documento comparativo. Así que ese también está disponible para ustedes. Aquí están las referencias. Entre ellos, como ven por aquí, hay una referencia de Penn State que compara también de la Smithsonian. Así que ustedes pueden luego visitar estos enlaces y ver información relacionada a ellos. Aquellos que quieran contacto sobre mí, pues ahí tienen mi correo electrónico y el portal de educación a distancia para que puedan ver todas las iniciativas que estamos desarrollando. Ahora voy a pasar a la sección de demostración de cómo se utiliza el programa en vivo. Pero antes me gustaría saber si hay alguna pregunta al momento. Pueden en confianza activar el micrófono o escribir en el chat la pregunta como ustedes se sientan mejor, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta al momento? Parece que no. Vamos bien, por lo menos están enfocados, entendiendo lo que se está explicando. ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Sí, te entiendo muy bien. Todo bien, Marta. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Es que acuérdense que esto de estar dando conferencias virtuales nos hace sentir a veces un poco alejados y no sabemos, ¿verdad? Como no los veo, no sé la expresión, si están entendiendo o no están entendiendo. Y por eso me gusta siempre preguntar, ¿verdad? Y dar oportunidad de que ustedes también se expresen, ¿ok? Ahora, entonces, lo que voy a hacer es que les voy a demostrar el funcionamiento de los programas. Me dicen que está todo bien. Pues, miren, en el caso de Sotero, yo tengo ya aquí una página abierta sobre Sotero VIP. ¿Se acuerdan que se las había mencionado como un portal para organizar referencias? Pues, sí, es básicamente, esta es la dirección, zbit.org. Ustedes aquí pueden escribir el ISBN, el título del libro. Por ejemplo, vamos a escribir el mismo de Sotero, que les había mostrado ahorita. A guide for librarians, por decir algo, ¿verdad? Cuestión de hacerlo más sencillo. Ella está buscando esas referencias en su base de datos. Vamos a ver si nos los logra localizar. Déjenme sacar esto. Dice que hay un error, pero me la presenta abajo, así que no hay ninguno. Aquí vemos que ella me dice, me localizó la referencia de Pocket 2011. Esta es la primera versión. Y me da la referencia del título y quién lo publica, ¿ok? Ustedes aquí, como ven, les activa el botón de copiar la cita y pegarla en el documento que ustedes estén trabajando. De igual manera, podrían hacer lo mismo escribiendo el ISBN de un recurso o pueden ir aquí a una entrada manual. Vamos a esperar a que nos presenten en la pantalla las opciones. A ver si la conexión no los permite. Y ustedes se supone que en la entrada manual puedan seleccionar el tipo de recurso que están utilizando. Por ejemplo, si es un libro, pues escogen la opción de book. Pero si en este caso es una conferencia, pueden escoger cualquiera de estas, ¿verdad? Cualquier alternativa que ustedes deseen. Completan los campos que ven aquí, que son muchísimos, dependiendo de la información que tengan disponible. Y mark and done. Y el programa automáticamente les va a organizar la referencia tal y como lo vieron con el libro de Sotero. Así que esto es simplemente, ¿verdad? Una alternativa bien similar a aquellos que han utilizado Cite You Like, Citation Machine o cualquier otro programa que hay disponible a través de internet para organizar citas y referencias bibliográficas. Así que, pues, esta es ya una plataforma diseñada específicamente de Sotero. Ahora bien, pero si nosotros queremos realmente bajar y utilizar la aplicación, ¿verdad? Pues, entonces, vamos a ir. En este caso ya yo lo tengo abierto, pero ustedes van a ir a Sotero.org, ¿verdad? Como les había dicho en la presentación. Hacen un login, ¿verdad? Un sign-in. Ustedes van a llenar su username, su password. Les hace unas cuantas preguntas bien simples. Y automáticamente les va a aparecer carpetas aquí a mano izquierda porque sería haciéndolo por primera vez, ¿verdad? Les va a aparecer en blanco y ustedes entonces añadirían las carpetas por tema y añadirían los recursos que van a haber dentro de cada carpeta. En mi caso, como yo les mencioné, ya yo lo tenía en un pasado, así que aquí, pues, ustedes pueden ver una muestra de las distintas carpetas que yo he ido creando a través del tiempo y su contenido. En este caso particular, tengo aquí como muestra, ¿verdad? La carpeta de educación a distancia que fue la que activé. Y ustedes pueden ver aquí libros, pueden ver artículos, pueden ver otro tipo de documentos disponibles, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Páginas web. Y esto es un archivo en PDF. ¿Cómo yo añado esta información y estas carpetas? Me imagino que puede ser una de las preguntas que ustedes como grupo se estén haciendo. Así que, ¿cómo lo hago? Miren, ustedes tan pronto crean su cuenta y ya llegan a esta pantalla. Van a ir aquí. Ustedes ven este símbolo de más. Les dice New Item. ¿Ok? Así que ustedes pueden añadir un item. Viene siendo un recurso, vamos a decirlo en español. Puede ser un libro, una sección, un artículo. Subir un archivo directamente a su computadora, de su computadora al programa. O escoger More y ven otras alternativas. Si, por ejemplo, yo voy aquí a Upload File y busco en mi computadora, por ejemplo, en el desktop, voy a hacer uno al azar. Vamos a escoger esta opción simplemente para demostración y después la borro. Esto es un artículo. Lo marco. Debo tenerlo ya disponible en el desktop, como pueden ver. Y ella lo que va a hacer es que me lo va a incluir. Déjenme ver algo. Me dice que tengo un problemita con la conexión. Disculpen aquí. Déjenme volverlo a intentar. Me dice ahora mismo que tengo un problema de conexión. Déjenme darle refresh a ver. Eso a veces sucede, ¿verdad? Como es todo un poco incierto, muchas veces las conexiones nos hacen fallar. Vamos a ver. Porque esta es la versión web. Pero si yo abro acá, a la parte de abajo de mi computadora, ustedes ven la aplicación ya disponible en mi computadora, que es esta. Déjenme abrirla a ver si con la aplicación, como está en el desktop, me funciona mejor. Me permite añadir. Voy a hacer la prueba. Vamos aquí a Journal. Puedo hacerlo manual. Como pueden ver aquí, que ella me dice, escribe el título. Esto voy a escribirle prueba. Prueba, simplemente para que ustedes vean que ella me va agrupando la información. Esto después yo lo borro. Estoy añadiendo un supuesto artículo con toda la información de manera manual. Eso también ustedes lo pueden hacer. Vamos a decirle que tiene de la 10 a la 12. Y que el nombre de la publicación. Y me da la fecha en que fue añadido. Me dice toda la información. Yo puedo llenar cada uno de los campos. Mientras yo voy escribiendo, y ustedes van viendo que ella aquí en este espacio va completando la información, ¿verdad? Yo le llamé prueba al título del artículo, como yo como creadora, para después, entonces, yo identificarlo y borrarlo. De la misma manera, esa es la entrada manual. Pero si yo quiero subir un archivo, ustedes pueden ir, ¿verdad? A distintas de estas opciones y añadirlo. De igual manera, ustedes pueden ir aquí a mano izquierda y pueden ver si quieren crear una nueva carpeta por tema. Porque yo estoy trabajando en una carpeta que ya existe, que se llama educación a distancia. Pero si yo quiero crear una nueva, puedo crear una nueva colección. Y también puedo crear, ¿verdad? Todas estas alternativas que ella me provee. Un nuevo grupo, un nuevo feed, dependiendo si yo quiero registrar una página. Así que vamos a crear aquí una muestra, ¿verdad? De una nueva colección. Voy a llamarle estudiantes de honor. ¿Ok? Y ahí, como pueden ver, añadí, vamos a añadir la carpeta. Si cometes algún error, lo puedes editar. Y automáticamente, cuando le doy double click, ella me permite editar el texto, como pueden ver. Como acabo de abrir esta carpeta, ella me permite, entonces, añadir items. O, como ven aquí, añadir notas o subir, ¿verdad? Attach documentos. Aquí, ella, con este simbolito que ven a mano derecha, comienza a sincronizar la información que yo añado aquí a mi página web, que fue la que, por alguna razón, ¿verdad? Dejó de funcionar por la conexión de internet. Pero al tenerlo aquí en el desktop ya instalado, pues, también me funciona muy bien. Así que podemos tener ambas opciones disponibles. Ahora bien, jóvenes, es bien importante también que sepan que no necesariamente tenemos que pasar todo el trabajo de escribir manualmente las referencias que encontramos. Es bien importante que si ustedes están haciendo una búsqueda, déjenme abrir por aquí la página de la biblioteca, que es una de las búsquedas que normalmente los estudiantes realizan para buscar información académica, buscan en las bases de datos. Pues, si ustedes van aquí, y lo que quiero es demostrarles cómo a través de las bases de datos ustedes también pueden bajar información a Sotero. Van aquí a Accesos Remoto y quieren acceder, por ejemplo, EPSco Host como plataforma para buscar información. El username lo escriben de acceso, que es ustedes por ser estudiantes y los profesores, toda la comunidad académica tiene acceso a remoto, ¿verdad? A esta información, ustedes van a ir aquí a EPSco Host. Si alguien tiene dudas de cómo hacerlo, después me puede escribir y les puedo dar la información en detalle. Y al entrar a la plataforma, ustedes van a poder hacer búsquedas. Voy a hacer algo bien genérico para simplemente poderles mostrar cómo integrar las bases de datos al uso de Sotero. Estamos haciendo una búsqueda de un tema. Ella me provee los resultados. Y si por alguna razón, este artículo a ustedes se les interesa y quieren llevarlo al programa, pues miren, ella nos da la opción aquí de Exportar, como pueden ver a mano derecha. Van a escoger la primera opción, dice Exportar a RIS Format. Y miren aquí la opción de Sotero. Así que ustedes van a escoger esta opción y marcan Save. ¿Ok? Ella les va a preguntar si ustedes lo quieren importar. Ustedes les van a decir que sí. Les va a decir a dónde. Vamos a imaginarnos que ustedes lo quieren añadir al folder que creamos de Estudiantes de Honor. Si ustedes no quieren añadirlo a ese, también pueden cambiar el folder. Así que se supone que ya este artículo lo tengamos disponible en nuestro programa. Mírenlo ahí. Automáticamente, yo hice Save en la plataforma y ya dentro de Sotero el artículo está disponible. Me da el nombre del autor, Wenzel, y me da toda la referencia bibliográfica, como lo ven aquí, a mano derecha, sin tener que escribir nada, con el acceso a internet, toda la información que se requiere para el uso de la misma. Ahora, tal vez ustedes se preguntan, pero yo paso todo este trabajo, pero ¿cómo entonces yo transfiero esta información a mi escrito? Porque ustedes finalmente lo que quieren es que en su trabajo de Word ustedes puedan transferir esta información de manera automática y la puedan entregar, ¿verdad? O el profesor, si está haciendo una investigación, pues poder citar, presentar la lista de referencia y no volver a escribir todo esto. Pues miren, voy a hacerle la demostración de cómo pueden hacerlo. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, abren aquí un documento en Word. Yo había comenzado a escribir algo preliminar esta mañana para que tuviésemos ya algo. Si, por ejemplo, este es el título, nosotros comenzamos a escribir sobre educación a distancia. Y ustedes quieren que aquí en esta opción aparezca una cita que ya tienen grabada en Sotero y esa cita también vaya a la par con las referencias que aparecen al final del escrito, ¿verdad? Pues si es así, cuando ustedes bajan el plugin de Sotero a su programa Word, van a ver este nombre que ven aquí que dice Sotero y se les va a activar a mano izquierda la opción de citar y de añadir su bibliografía. Por ejemplo, si yo quiero añadir aquí una referencia, ahí se activa el botón de Sotero y si yo quiero añadir la referencia de, en este caso, de Tito Meléndez, vamos a ver si está. Ajá. Vamos a añadir la referencia de Tito Meléndez sobre el futuro de la educación a distancia en Puerto Rico. Pues yo lo selecciono, le doy un clic. Ella lo que hace es que me escribe la cita. Si yo veo que me escribe toda la información y lo quiero luego editar... Y luego, entonces, pongo el cursor bajo referencias, añado Add Edit Bibliography y ella lo que va a hacer es que me va a incluir la cita, como ustedes vieron aquí en pantalla, de manera automática. Si ven nuevamente que la escriben con completo, ustedes simplemente lo editan. Y ella hizo, a través de APA, porque ya yo lo tengo seleccionado para que me presente APA Séptima Edición de manera automática en Sotero, pues ella me incluye tanto el apellido como la inicial, ¿verdad? Digo, la inicial en este caso la tuve que editar. Y, bueno, si tiene errores de acento, tipo de escritura, pues ustedes manualmente, como pueden ver, lo pueden ir arreglando. Pero les adelanta muchísimo el trabajo, ¿verdad? Porque ya tienen todo agrupado en un solo lugar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta que quieran hacer? Déjame ver aquí en el chat. Sí, bueno, tía, yo tengo una duda. No veo preguntas. ¿Alguien desea activar su micrófono para comentar sobre el uso de la plataforma? Ya vieron que se utiliza en el web, que fue la que inicialmente falló un poco. Está en Alon y se las mostré integrándola a Word. Ok, cuéntame, ¿puedes activar el micrófono en confianza? Luis, ¿hablé? No me escuchas. No, no te escucho. Pues si quieres, escríbelo por chat tu pregunta. Luis Cruz tiene una duda. Vamos a ver si me puede escribir su pregunta para poderle clarificar. Es bien importante que ustedes también observen que al igual que Sotero, pues funciona el programa Mendeley. También requiere crear una cuenta y mientras Luis nos escribe y nos comparte su pregunta, yo Mendeley lo tengo aquí abierto, se ve de esta manera, bien parecido también a Sotero, ¿verdad? La versión web, ustedes Mendeley.com, hacen un sign in, les presenta los folders a mano izquierda, ustedes añaden los documentos en el centro y pueden editar la información, grabarla, compartirla con otras personas porque pueden crear grupos y también trabajarlas, ¿verdad? Para propósitos académicos. Es bien user friendly y tiene su aplicación directa de Mendeley como vieron en la presentación. Y en el caso de Sotero, pues son como aplicaciones de terceros, ¿verdad? Están integradas con otras plataformas. No hay una única que diga una aplicación de Sotero al momento. ¿Ok? Así que esta podría ser también como que otra alternativa que pueden explorar y ustedes escoger lo que sea más factible para ustedes. ¿Ok? Es también otra área que quiero antes de culminar hoy explicarles es que si ustedes están en un web page como este de Amazon, vamos aquí, yo abrí rápido el libro y busqué a ver cuánto costaba. Y yo digo, mira, pues esta referencia yo la quiero añadir a mi plataforma. Al yo haber bajado el plugin de Sotero, se me activa este librito que ustedes ven aquí a mano derecha en la parte superior. Dice Save to Sotero. Ustedes lo marcan de la misma manera que hicimos ahorita. Y ella, ustedes escogen el folder donde lo quieren presentar y también les va a llevar, ¿verdad? Estas referencias directamente a la plataforma. Les explico todo esto porque la ventaja que tienen es que no tienen que entrar la data individual, ¿verdad? Que toma a veces mucho tiempo. Y el sistema, pues, se sincroniza fácilmente. Ok, vamos a ver. Luis pregunta. ¿La descarga de la biblioteca se mantiene completa en el documento completo? Sí. Sí, Luis. El documento, ustedes pueden bajarlo en PDF y subirlo a la plataforma. Quiere decir que no solamente dejan la cita, sino que también puedes subir el documento completo y accederlo en cualquier momento. Ok. En mi caso, de la demostración que les di, déjenme buscar aquí. Todos los que tienen este puntito que ves aquí, tienen el documento en PDF. Ella me los identifica. Este símbolo es de attachment. Así que todo lo que tiene punto tiene el documento. Y yo puedo darle un double click y bajarlo. Ok. Como por ejemplo, aquí, si yo le doy un double click, voy a llegar al documento. Vamos a esperar. Mírenlo ahí. Ok. Esto fue una tablita que había hecho en pasado, que está en PDF. En este caso, Deeper Word, ¿verdad? Así que, como pueden notar, el mismo programa les identifica los que tienen los archivos. Ok. En este caso, aquí hay otra muestra. Esto es una página web. Me lleva directamente a la página. Con la información de cómo bajarlo, en el caso de Sotero, cómo instalar el conector, el plugin. Aquí está todo también. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Recuerden que esta es la oportunidad que tienen, ¿verdad? Para que yo les pueda ayudar en lo que ustedes deseen. Vamos a ver. Veo un comentario por aquí. Es que tiré una foto para tener la evidencia de la actividad. Vamos a ver. Gracias por ilustrarnos la herramienta. Sobre esto. Ok. De la elaboración de las tesinas. Sí. Les ayuda muchísimo para preparar las tesinas, ciertamente. Eso es bien importante. Ah, sí. Que surgió la actividad, ¿verdad? Por la curiosidad de Luis Cruz, que fue el que me contactó, ciertamente. Él es excelente. Rapidito. Se habló conmigo y me pidió la conferencia. Yo espero que tanto él como el resto de los participantes se hayan beneficiado, ¿verdad? De la información, nosotros les vamos a hacer llegar la presentación, la grabación. Y si hubo alguna persona que ustedes entiendan que pueda beneficiarse de esta información, ustedes también pueden compartirle, ¿verdad? La información que les vamos a proveer. De igual manera, acostumbramos facilitarles un certificado de participación a cada uno para que tengan la evidencia, ¿verdad? De que estuvieron conectados con nosotros durante este periodo. Que esperamos que, ¿verdad? Que en un futuro les sea útil para su portafolio profesional, para cualquier necesidad, ¿verdad? Que ustedes tengan. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Para mí es un placer siempre estar disponible, tanto para los estudiantes como para toda la comunidad académica. Los invito a que se conecten este próximo jueves. Nosotros el jueves tenemos una conferencia sumamente interesante. La misma es específicamente la presentación del libro. Lo tengo aquí en pantalla. El compromiso, el verdadero paso del liderazgo. Realmente el libro es escrito por nuestro decano asociado, el doctor Daniel Rodríguez Aguay. Y esta actividad es abierta al público en general. Así que les invito a que todos se conecten. Y sabemos que es un medio para ustedes también desarrollar otra destreza, ¿verdad? Dentro de esta situación que estamos viviendo. Así que si tienen interés se pueden conectar. Están todos y... Ver y capacitarse en todo lo que estamos trabajando en línea. Pues les puedo compartir el enlace de nuestro canal de YouTube. Si me permiten un segundito, déjenme buscarlo por aquí. Que nosotros ahí subimos todas las grabaciones que tenemos, los tutoriales, tanto con enfoque a profesores como enfoque también a nuestros estudiantes. ¿Ok? Así que voy a compartirles por aquí el canal. Tenemos muchísimos videos, como pueden ver aquí. Ustedes nos pueden buscar en YouTube bajo EAD-UPR-H-U-Macao. Y van a poder ver el mismo de Sotero que les acabo de mostrar hoy. Pasos para acceder a MS365. Introducción a Moodle. Hay muchos tutoriales animados, como pueden ver aquí. Y bien, bien fáciles de entender y bien enfocados a los estudiantes. Y también tenemos tutoriales más enfocados hacia los profesores. Y todas las grabaciones de los webinars que, al igual que este, pues hemos dado. Y hemos hecho disponible a través del tiempo. Así que les voy a compartir a todos este enlace. Para que en un futuro, ¿verdad? Ustedes puedan consultar esta información. ¿Ok? Miren, a ver si ahí está. Muy bien, pues eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por su compromiso y su, ¿verdad? Interés en el tema. Si en un futuro desean que se les oriente en otra área, pues en confianza nos pueden dejar saber a través del correo electrónico, llamada o cualquier medio de redes sociales en las que estamos disponibles, tanto en Facebook como en Twitter. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.